El mundo tiene ombligo y allí vivo yo Cien palmos bajo tierra dentro de un vagón Si crees que lo has visto todo deja que te cuente yo Soy el asiento más antiguo de la línea 2 Donde se acuestan juntos alegría y depresión Un ajedrez de acero en el que no hay rey ni peón Ante separados, solteros o cansados De oídos entregados a un trap Canga la princesa arden Amontonados, mirando hacia los lados Leyendo en la pantalla en Whatsapp Un ex ya no te quiero Rostros de plástico, cantos pedigüeños Encuentran su papel en el meñetro y atropieza con él Su mundo entero en el andén Forasteros que son de aquí Pájaros de vuelta a redil Próxima estación resistir Sangre de sangre, sangre, Madrid Mismo se ha sentado aquí Sobre mí El flaco sé que canta lo del mes de abril Al lado un viejo en verde sueña con tu piel Adán y su manzano en busca de un porqué Y un hombre que ensayaba una y otra vez La forma de decirle lo de Laura a su mujer Manuel se llama al fin Raquel Forasteros que son de aquí Pájaros de vuelta a redil Próxima estación resistir Corre por tus venas Madrid Forasteros que son de aquí Pájaros de vuelta a redil Pájaros de vuelta a redil Próxima estación resistir Sangre de tu sangre, Madrid Pájaros de vuelta a redil Próxima estación Next station